Y el próximo 16 de octubre se estrena en Colombia la nueva cinta animada del productor mexicano Guillermo del Toro, se llama El Libro de la Vida. Esta cinta cuenta la historia del tradicional Día de los Muertos de México, una de las celebraciones culturales más importantes del mundo y que en esta oportunidad se materializa a través de caricaturas en tercera dimensión. Manolo es el protagonista de la película, un torero que luchará por el amor de María, incluso superando la barrera del más allá. Por favor, ayúdeme a reunirme con el amor de mi vida. Si llevas a cabo estas tareas, verás a María de nuevo.